Bien, Scorpio, vamos con vos. Sota de espadas. Bien, las sotas nos hablan de noticias. Y fíjate, la sota... Está mirando al pasado. Vas a recibir una noticia que se vincula a tu pasado, Scorpio. Siguiente carta. Ay, 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 Scorpio. Viene, vas a recibir... Recibir, no recibir. Recibir una noticia de un amor del pasado. Tal vez un ex. Tal vez una noticia, alguien que busca la carta de la copa. Una nueva oportunidad amorosa contigo, Scorpio. Bien, Scorpio. Aparece la sota de espadas. Vas a analizar si te conviene, si no te conviene, si tenés ganas o no de involucrarte con esa persona del pasado en el cual aparece una nueva oportunidad. Nos vemos, Scorpio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!